Me llamo Estefanía Espinosa y voy a cantar Quiero Decirle a Todo el Mundo. Ve por el mundo y dile a todos que Cristo es el Rey, Cristo Rey de Reyes, mi Señor. Cristo Rey de Reyes, mi Señor. Quiero Decirle a Todo el Mundo que Cristo es el Rey, Cristo Rey de Reyes, mi Señor.